No digas que no, es que me van a decir que no le dé chanza, no le dé chanza, ¿verdad? Es muy importante la vida, nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nosotros nos va a juzgar, según nuestro entendimiento, según nuestra capacidad, según las posibilidades que tuvimos, pero nos va a juzgar, y no juguemos con eso, mis hermanos, ¿eh? A mí, como padrecito, me va a juzgar más duro que a ustedes, porque Dios me dio más. Miren, nací en los abotonados, bajó un solo pastor, mis manos, ¿no? Nací en Colima, a los dos años que trajeron aquí. Mi mamá fue maestra de universidad, en aquellos tiempos, en los años 30, imagínense, maestra de universidad, en Colima, ¿eh? Mi papá comenzó la rumorosa, las minas, ahí, en el 1949. Tenía 30, 40 trabajadores. Somos 11 hermanos. Estuve siempre en colegios, nunca estuve en la escuela de gobierno. A los 12 entré al seminario, cuando el seminario estaba en la época de oro. A los 17 me mandaron a Roma, me tocó el Concilio Vaticano, participé en el Concilio hace 50 años. Dije la oración de los fieles en español, en la clausura. Saqué licenciatura en filosofía, licenciatura en teología, licenciatura en Derecho de Sabrada Escritura, doctorado en Teología Bíblica, hice estudios de jurisprudencia, estudios de literatura, estudié en Alemania, en Jerusalén, viajé por toda Europa, estudiando. Todavía ahorita estoy estudiando Derecho, estoy estudiando Ciencias de la Educación en la universidad, acompañando a las mujeres, yo no voy a dejar de hacer que las hagan algo. Los profes tienen miedo, no están por ahí. Y se le cortan bien, ¿eh? Pero todavía vas a ganar tantos, ya son las quintas licenciaturas, no vas a ganar, ¿no? Entonces a mí me va a pedir Dios más que a otros sacerdotes que no tuvieron esas oportunidades, ¿sí o no? Hijo de madre soltera, no tuvo hermano, siempre en escuelas de gobierno, más que quieras, tengas que ir, no sabes, no era lo mismo, ¿eh? No tuve esas oportunidades que yo, entonces yo tengo que rendir más. Y tú también, piensa. Ahora, volvemos a la autobús, fuiste la ventiladora hoy en la mañana, levantaste las cuatro y media, tardaste una hora y media en llegar a tu fábrica, trabajaste diez, doce horas, y llegaste a casa de tu casa ahorita, a trabajar. No, Dios te ha dado más a ti, y te va a exigir más. ¿Qué cosa te va a exigir? Frutos, obras buenas, amor a Él, y también al prójimo, luego hablamos del prójimo, pero primero hablamos del Dios, porque el primer mandamiento no es amar al prójimo, no, y no, y no, y no, ¿me entienden bien? El primer mandamiento es amar a Dios, sobre todas las cosas, por encima de todas las personas, tanto, por ejemplo, tu ojo te va a llevar al infierno, sácatelo, arrójalo, tu brazo te va a llevar al infierno, sácatelo, más te vale que entres fuerte, al cielo, mando, cojo, y no que con los dos pies, las dos manos y los dos ojos te vayas al infierno, ¿no? Fíjense lo que dice Jesucristo, el que no odia a su Padre, no es digno de mí, yo no vine a traer la paz, vine a traer la espada, a poner en contra a la suegra contra la muera, a la madre contra la hija, al hijo contra el padre, ¿qué dice Jesucristo? Deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, tú ven y sígueme, nadie ama a Dios el día de hoy, los del coro allá están, ustedes saben cuál es la canción más hipócrita que existe ahorita, tú has venido a la orilla, en la arena he dejado mi barca, mentiroso, ¿qué dejaste? ¿qué dejaste? ¿no dejaste nada? Ahí estás con tu barca, no tengo ni oro ni espada, mentiroso, ¿no hay sacerdotes en sus familias? ¿verdad que no? Levanté la mano, la mamá de un cura, la hermana de un cura, ¿hermana? ¿qué? ¿a tu tío? A tu tío, no, vamos abajo, de los chamatos, no, no, felicidades en mi respeto, yo también tuve un tío padre, que es una tía mojita, pero vamos a ver de los chamatos, señora, esa fue obra de quien, de mi abuela, bendito sea Dios, que Dios no sea, ¿no? Pero nosotros qué, ¿por qué no hay amor a Dios? Yo, ¿por qué me dices a feborde? ¿por qué? Porque mi madre amaba a Dios, jamás mi mamá toleró el pecado, jamás, era dura mi madre, dura, pero no solo, porque a mí no bueno, amar a Dios, cuesta mucho, ¿saben cómo se dice? Ser decente, pero no todos somos así, como dice la muñeca fea, ¿verdad? Nosotros no somos así, no, safos, ¿eh? Safos, safos, ¿no? Y si usted ve uno de esos, ¿a qué me lo voy? ¿Jusino? No, no, a todos, Dios nos va a juzgar igualito, a la hora de la muerte, el Papa y tú, van a tener el mismo juicio, porque Dios es justo, y al que más le da, más le pide, entonces esta noche, pues, vayan a sus casas, bueno, van a tener aquí, no sé qué otra cosa, ya ustedes, pero yo lo que quiero es esto, ¿a qué me dices? ¿Amas a Dios? ¿De verdad lo amas? Sí, padrecito, pero mire, yo le canto a mi vieja, ya te adoré, y olvidarte, no puedo, entonces yo adoro a mi esposa, es un modo de hablar, tu bebé es adorable, te adoro, mi hijo, ¿lo puedes decir? Sí, lo puedes decir, pero no es adoración, adiós, tu hijo, un día te va a dejar, ay no, jamás, este hijo mío, si va a venir una muchacha, cuando tu hijo tenga 22, 23, y esa muchacha, va a ser, roachincos, se va a llevar a tu hijo, y se va a llamar, tu muera, y la nueva, muera, 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 no, tu hija, el papá la quiere, hija de mi corazón, te va a dejar tu hija, ahí se acometo, ahí están las mojitas atrás, dejaron a su papá, sí, y a su mamá, y a veces, los papás hacen crisis, ah sí, pero ¿qué hace? Jesucristo manda, deja a tu padre y a tu madre, deja que los muertos se entierren a sus muertos, yo me fui a los 12 años, le dije a mi papá y a mi mamá, pero el papá no quería, pero el papá no quería, quería que yo fuera ingeniero, y además sí, pues tenía un hermano sacerdote, una tía religiosa, lo ve a papá, y ya, después sí, no, era cuando murió mi padre, feliz que yo era sacerdote, ¿verdad? Hay amor a Dios en tu familia, Dios, o hay calendarios pornográficos, o siguen viendo la televisión en cuaresma, ahorita regresando, voltea la televisión a la pared, por favor, o le quitan a tu mundo, reconga los laptops y todos los porquerías que usan sus hijos para estar en su de cámara, masturbándose viendo la pornografía, si de veras quieres a Dios, comienza por tu casa, con los que tienes autoridad, no comiences con el vecino del frente, mujer de tiche, ahí vas a predicar, señora, y qué te va a responder, bien, su hija, la vimos allá en la cantina fulana, su hijo, su hijo, ya le da la mudada, bien, y el moracho, comienza con los tuyos, vamos a luchar, por amar a Dios, hijos, por meternos en redentores, y salimos crucificados, sí, pero por amor a Él, descubramos a Dios, el hombre fue creado, como dice, y otro leo, para amar a Dios, no, primero, para conocer a Dios, a Dios verdadero, nomás hay uno, y nomás hay una religión verdadera, nomás hay uno, las demás, están chuecas, con mucho cariño, lo dijo, pues están chuecas, y chuecas, y chuecas, había un señor de Colima, aquí en Tijuana, conocido desde mi mamá, y estaba chueco, tenía un pie metido así, y estaba siempre así, le decían el dólar, porque subía y bajaba, y era chueca del axi, y le llegó el policía, a ver, tu licencia, no, anda chueco, como me ofende, como se atreve, y sacó su pata chueca, no, no, el pobre policía, se puso coronado, no, yo no quería decir eso, ni esmece, no, se fue el policía, feliz de la vida, andamos chuecos o no, andamos chuecos, con Dios, están bien casados, con la iglesia, ¿sí o no? No, no, no me respondan, ¿estás bien casados, con la iglesia? ¿no tienes por ahí, una casita chiquita? ¿no tienes por acá, por allá? el adulterio es pecado mortal, y repito, lo que dijo Cristo, el hombre que ve a una mujer deseándola, ya cometió adulterio en su corazón, la mujer que ve a un hombre deseándola, ya cometió adulterio en su corazón, pues ahorita, pensamientos, deseos, palabras, obras, omisiones, Señor, perdóname, pero ¿cómo le hago, padrecito? ¿cómo le hago? Fuera, fuera, mañana, mañana, con el permiso del Señor cura, él le dice, por favor, que si me permite, mañana, confesar, ¿tiene confesionado aquí? Sí, mortal, este, mañana, después de la práctica, aquí no va a quedar, si no cae nadie, no le hace, no queda, a lo mejor un gatito cae, pero no vengan, las que se confesaron, no vengan, vengan, cocodrilos, hipopótamos, elefantes, mamulos, dinosaurios, ¿a qué? Pues a confesarme, ¿para qué? Para quedar, a blanco, como la nieve, si tus pecados fueran rojos, como la sangre, ¿y qué te va a decir padre? ¿me van a dañar con sus gritotes? No, promise, ya te regañé aquí, ya te regañé aquí, pues ahí ya no te va a regañar, ahí ya no, te voy a dar tu consejo, decíste, mira, no puede, eso sí puede, eso no está bien, eso está mal, pero Dios nos dio, su presencia, ya sabemos, está aquí, en el Santísimo Sacramento de la Tapa, su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, pero también en el Santo Sacráfico, es la confesión, el Sacerdote, en ese momento, no es fulano de Tapa, el Padre Rachel, el Padre Puente, no, es Jesucristo que te absuelve.